Esta sala de cuidados intensivos en la provincia de Buenos Aires ha vivido a un ritmo frenético desde hace más de un año, cuando inició la pandemia de COVID-19. Ahora los médicos saben que se enfrentan a una segunda ola de la enfermedad, mejor preparados, pero agotados y con falta de camas. No hemos parado desde marzo, porque cuando bajó el número de la pandemia, hemos dedicado a recuperar cirugías que estaban atrasadas y en este momento lo que estamos viendo es un rebrote de la curva y una necesidad cada vez mayor de camas, sobre todo para gente joven y en situación muy crítica, muy grave. El Hospital Público El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner se encuentra en una de las zonas más pobres en el sur de Buenos Aires. Dispone de 44 camas para pacientes en estado crítico, ocupadas al 100%, 24 de ellas con pacientes de coronavirus. La falta de personal también es un reto a superar. Estamos convirtiendo camas todos los días, camas están siempre ocupadas. El tema es que donde antes había un posoperatorio de neurocirugía, se llevan aislando sectores y ese sector pasa a ser para un COVID que ingresó. Algunos enfermos han permanecido hasta 70 días en cuidados intensivos, lo que los afecta emocionalmente y a la vez dificulta que nuevos pacientes encuentren espacio. Muchos de los pacientes en esta fase avanzada mueren. De los que se recuperan, muchos quedan con secuelas graves, como daños cerebrales, problemas respiratorios o insuficiencia renal. El hospital ha desarrollado un programa de cuidados humanizados en el que incluyen a la familia en el tratamiento del paciente. Están mucho tiempo internados, entonces uno se puede plantear esta posibilidad en la medida que se estabilicen los pacientes, poder ir planteando la posibilidad que la familia los vea, aunque sea a través de un vidrio, que tenga un contacto con nosotros, que sepa que existimos, porque es diferente por teléfono que vernos, que saber que estamos cuidando a su familiar. La recuperación yo creo que se hace más rápida, aunque no crean, la presencia de un familiar y obvio que si lo tocas es mucho mejor, pero yo creo que con el hecho ya de mirarle los ojos ya se expresan muchas emociones al familiar. El martes Argentina alcanzó un nuevo récord de 27.000 casos diarios para un total de 2 millones y medio de infecciones y casi 58.200 muertes desde el inicio de la pandemia. Actualmente hay un 62% de camas ocupadas en el país. Con una curva de contagios disparada, las unidades de terapia intensiva preven lo peor.